Hoy vamos a hablar de la línea deportiva de los productos Fusion Pre-Sport, Post-Sport y Bio-Pro-Sport Todo lo que tienes que saber, justamente para... Saber si son productos que son para ti, como tomarlos Todo basado en la experiencia que hemos tenido también usándolos en 15 países Antes de comenzar, por supuesto, saludar a toda la gente que está conectada acá Un abrazo para todos los rincones de Latinoamérica Y me ponen abajo de donde se está conectando para saludarlos, por supuesto Es lindo poder conectarnos con toda Latinoamérica juntos Y sobre todo en este espacio, es un espacio tan informal y al mismo tiempo práctico Y eso es algo que queremos aprovechar para comunicar todos los beneficios De los productos de nuestra empresa Sobre todo la línea deportiva Que es algo que culturalmente nos tiene totalmente embardonados Fusion como empresa es una cultura que promueve el bienestar Promueve la salud verdadera Y dentro de ello promueve una cultura de deportes, de fitness, de nutrición correcta Muy grande, muy grande De hecho, justamente hace poco nos comentaron De que Fusion se ha aliado con Under Armour Que es una de las empresas de productos atléticos De ropa atlética más grande del mundo Y estamos desarrollando justamente productos juntos De hecho, ya se están vendiendo Y es justamente a ese nivel y llega el interés de Fusion por el deporte también Entonces, bueno chicos, vamos a arrancar ¿Están listos? ¿Sí? Perfecto Todas las personas que están acá con invitados Que los han invitado para escuchar un poco más de los productos de Fusion Los productos 100% naturales de Fusion Bienvenidos aquí Van a escuchar lo de ella justamente sobre la línea deportiva de Fusion Entonces, bueno Bueno, todo empieza en la línea deportiva Por estos dos productos Pre-sport No, ahí está Pre-sport y post-sport Ok El pre-sport Este producto de aquí El pre-sport Básicamente es un concentrado de creatina Que hemos escuchado hablar muchas veces En el mundo de los gimnasios Del concepto de creatina La creatina Este Básicamente Es Es un aminoácido Que colabora Con la formación de energía ATP Ok No nos quiero marear con términos técnicos La energía ATP Justamente El ATP es Una maquinita que tenemos dentro de nuestras células Para generar energía Y es lo que nos hace caminar Y la creatina justamente es el combustible De la ATP De hecho nuestro hígado produce un poco de creatina Pero eso no es suficiente Para poder tener Deporte de alto rendimiento Gimnasio Maratones De todo tipo de deporte Incluso Ir a jugar tenis O al fútbol Etcétera Entonces El pre-sport Tiene justamente 2.5 gramos De creatina Y esto es 100% natural Es creatina natural Que va a nuestro cuerpo Y puede justamente ser combustible Para esa energía ATP Que es la energía más natural Que tiene el cuerpo Y eso nos va a ayudar justamente A tener esa energía Para esa repetición adicional En el gimnasio Para ese kilómetro adicional Cuando sales a correr Para no estar en el tercer set De tenis Con la lengua afuera La creatina es muy importante Y esa es la base total Y absoluta De nuestro pre-sport Aparte tiene sales rehidratantes Justamente para poder hidratar el cuerpo Poder meter a sudoración Que genera el deporte Y facilita la recuperación De los músculos Que es algo muy importante Este es el pre-sport Y lo mejor de todo Es que sabe muy rico Hay productos allá afuera Que también contienen creatina Pero para tomarlos Y son botellitas Contienen azúcar Contienen preservantes Contienen calorías Contienen químicos Entonces te dan la creatina Sí Con todo lo demás Me dejo entender Y eso es lo importante De pre-sport Y particularmente De todos los productos de Fusion Que como son justamente Vienen sellados Termosellados al vacillo Y deshidratados No necesita preservantes Porque está preservado aquí adentro Y lo abres Lo mueves O con un shaker Y lo tomas Y listo Ya está listo para tomar Por eso requiere preservantes Así que ya sabes La creatina es lo esencial El cuerpo puede absorber Hasta 5 gramos de proteína al día ¿Ok? Y por ejemplo De creatina La creatina por ejemplo La puedes encontrar en la carne También en el pollo ¿Pero sabes cuánto necesitas De carne Para poder tener 2.5 gramos de creatina? Medio kilo de carne Entonces Y no es la idea Comerte medio kilo de carne Antes de ir al gimnasio No sé Entonces justamente aquí Tú puedes Incluso yo personalmente Tomo 2 Porque quiero llevar Mi creatina al máximo Y lo máximo Que puede justamente absorber Como combustible En nuestro ATP Es 5 gramos de creatina Y lo espectacular Del producto Es que Sabe a limón Y sabe muy rico ¿Ya? Así que Lo tomas Unos 30 minutos Antes De ir al gimnasio O hacer La actividad deportiva Que quieres hacer Y perfecto Estás listo Con tu Pre-sport Luego Viene El post-sport Obviamente Los nombres Son bastante Simple en el sentido De pre Es para antes Y post Es para después Post-sport Tiene justamente Un aminoácido Que se llama L-glutamina ¿Y qué es La L-glutamina? Es justamente Un aminoácido Que Te ayuda A un montón de cosas Primero Te ayuda A que No Tengas un exceso De Generación De ácido Láctico ¿Qué es el ácido láctico? Cuando haces deporte Tus músculos Están ejercitando Las fibras De tus músculos Están rompiendo Que es lo normal De la fatiga muscular En cualquier tipo De deporte Por eso digo Que es el ajedrez Es un deporte Disculpenme Jerezistas Pero no sé Cuántos post-sportes Necesitarás Sin embargo ¿Qué pasa? Es importante Que cuando Sepan que cuando Estás generando Ese tipo de estrés Al de músculo Tu músculo Para protegerse Segrega ácido láctico Que es un elemento Natural del cuerpo Pero cuando segregas Demasiado ácido láctico ¿Sabes lo que pasa Al día siguiente? Te duele todo Y eso es justamente Por el exceso De ácido láctico Y justamente Lo que te ayuda La glutamina Es a controlar Ese exceso De ácido láctico Y tú puedes decir Oye, pero si el ácido láctico Me quiere proteger ¿Por qué no? ¿Por qué no lo estoy controlando? Perfecto Y ahí es donde viene Justamente Otro elemento Que viene Dentro del post-sport Que es una planta Natural Que nace En América del Sur Que se llama Achiote Y el achiote Tiene justamente Propiedades naturales Antiinflamatorias Para no inflamar El músculo Otra cosa Que tenemos Acá en el post-sport Es justamente La capacidad De recuperación Gracias a la glutamina Porque la glutamina También lo que hace Es colabora Con quemar Grasa Y que no pierdas Masa muscular Es una propiedad También Para el sistema De la glutamina Porque a veces Uno hace deporte Baja de peso Pero se siente Dice Oye No estoy creciendo Nada en mis brazos ¿Qué está pasando? Si estoy nadando pesas Lo que pasa Es que estás perdiendo Masa muscular Y la glutamina Es un aminoácido Y como ustedes saben Las proteínas Que son Lo que construyen Son los bloques Constructores De los músculos Están basados En aminoácidos Y por eso La glutamina Es uno de esos aminoácidos Que te ayuda Que no pierdas Masa muscular Y que puedas quemar La grasa Que deberías quemar Dentro de los músculos Entonces básicamente Eso es todo Lo que tiene que ver Con respecto A el post sport Sabe a mandarina Sabe delicioso Y lo A mucha gente Yo por ejemplo Lo que hago es Tomo dos pre sports Y un post sport Todos los días Que voy al gimnasio Lo hago Yo tomo media hora Antes Y me va durando También durante El ejercicio Entonces no hay problema Aunque no tomes El post sport Después Específicamente El post sport También durante Y te va A servir bastante Ahora viene El bio pro sport Mi pote Se lo acaban De llevar Tengo un pote De ese tamaño De dos kilos y medio Para la proteína Bio pro sport La proteína Es el eje central Justamente De La construcción muscular Me dejo entender Por eso que si tú estás Si eres una persona Que no hace deporte Primero no sé Casi desconectado acá Según no Bueno De repente Quieres hacer deporte Deberías consumir Un gramo de proteína Por cada gramo Por cada kilo de peso Si pesas 70 kilos 70 gramos de proteína Si tienes algún tipo De actividad física Regular Tranquila No que te mates En el gimnasio De repente sales a caminar Etcétera Está bueno Que tengas 1.5 gramos de proteína Por cada kilo de peso Pero si eres deporte De alto rendimiento O sea En el gimnasio Le das fuerte Juegas fútbol Muy seguido Y realmente quieres Tonificar tus músculos Incluso aumentar tu masa muscular Aumentar tu masa muscular Ahí tienes que tomar 2 gramos de proteína Por cada kilo de peso Entonces por ejemplo Yo peso 68 kilos Si 68 kilos Entonces yo tengo que tomar Básicamente Casi casi 140 gramos de proteína Entonces Cada toma De proteína Ya sea en el sobre O en un scoop Del pote Son 23 gramos De proteína Directamente A tu cuerpo 23 gramos de proteína Entonces Lo que es importante Y no sé lo que tienes que saber Es que el cuerpo Solamente puede absorber Absorber Entre 25 Hasta máximo 35 gramos De proteína Por día Perdón Por toma Ok Por toma O por comida También Porque Y eso justamente Lo estaba leyendo Hoy día En una revista Muy importante Que se llama Men's Health Que es la revista Más importante De salud En los Estados Unidos Y ahí fue donde Justamente encontré Porque no estaba seguro Si era 20 o 25 O 25 35 gramos de proteína Por toma Y era 25 35 Mientras más deporte Hagas Se puede expandir Un poco más Hasta llegar a 35 Pero más de eso Si tú Hay mucha Hablaban en forma Ya graciosa De gente Que se tomaba 100 gramos de proteína Y después comía 3 kilos de carne Y todo Y decían Flaco El exceso de proteína Lo vas a mandar al baño Nada más O sea No lo va a absorber Tu cuerpo Entonces 25 o 35 gramos Y eso se lleva Deporte De actividad física Calcúrate Para que estés Yo calculo Por lo menos para mí 30 gramos de proteína Entonces Como yo hago Mi rutina Justamente Con el Con el BioProsport Ahora que te voy a decir Que contiene Es Yo me levanto Y lo primero Que hago en la mañana Es tomo mi proteína Porque recuerda Lo primero Que tu cuerpo Quiere hacer Después de descansar Es empezar a reconstruir También tus músculos Y empezar a utilizar Tus músculos Y si no No le das proteína Rápidamente en la mañana Lo que va a hacer Tu cuerpo Que necesite energía Energía proteica De tu cuerpo Es Bueno Acá Este tipo Me ha mantenido en ayunas Durante 8 horas Yo necesito energía Porque este tipo Se está moviendo Listo Me voy a agarrar La proteína De donde haya Pues Donde hay proteína En tus músculos Me dejo entender Empieza a robar tus músculos Eso sucede Los primeros 30 minutos 30 minutos De tu De tu día Entonces creo que a vos Tomo la proteína Yo personalmente Si creo llegar a 140 gramos Porque quiero aumentar Masa muscular Perfecto Entonces dicho eso Luego Bueno También alimentos Que contienen proteína Por ejemplo Los huevos Que tienen las claras 4.5 gramos De proteína De como 6 huevos Por ejemplo A la hora del almuerzo Siempre como pollo Que también contiene proteína También me dejo entender Tiene Cada pechuga de pollo Tiene 20 gramos De proteína Como dos pechugas Ya porque me gusta Y bueno Absorber los 35 gramos De proteína Que puedo absorber A media tarde Nuevamente Tomo otro Shape De la proteína Y en la hora de la cena También proteína Siempre proteína 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 Ok Para si quieres subir Justamente vas a muscular Ahora la pregunta es Bueno Hay tanta proteína Allá afuera ¿Por qué voy a tomar La de Fusion? Hay un tema Que es muy importante Que se llama La biodisponibilidad De la proteína En tu cuerpo Tú vas a encontrar Estos potes gigantes Que dice Whey Protein En negras Te dice que acá Tienes 35 gramos Por toma 40 gramos Por toma Pero ¿Cuál es la biodisponibilidad? Por la fuente De la proteína La mayoría De estas proteínas Dice una Un Es Algo normal Del mercado Es entre un 75 A 83% De biodisponibilidad De esa fuente De proteína Ok Entonces tú te tomas La proteína Por eso te dicen Que toma Toma más Toma más Y te dicen Tómate dos scoops Justamente Y leyendo este artículo De hoy día También te hablaban De este concepto De los dos scoops De proteína Que son los Esta cosita Que te viene Dentro de los potes De proteína Que son como Las cucharas Proteicas Con los scoops Dicen que es una mafia Simplemente Para que puedas Comprar más Y se te acabe Más rápido Porque la realidad Es que tu cuerpo No lo va a absorber Y la otra Es porque La verdad es que La biodisponibilidad De la proteína Es tan baja Esas proteínas Muy económicas Muy Así Que tiene Solo que 70% De absorción Y necesitas Tomarte dos scoops Para poder llegar A tener Esas 25 gramos Que realmente te prometen Fusion Tiene una patente La única patente En el mundo De 100% De biodisponibilidad De la proteína 100% En esa patente Se llama Bioprotein Plus Y eso es lo importante Porque eso Directamente Afecta positivamente Tu bolsillo Un scoop O un sobrecito Suficiente Para que tengan Los reales 23 gramos De proteína Me dejo entender Ahora Lo bueno de nuestra proteína Es que tiene Otra patente También De uno de nuestros proveedores Que se llama Actinos Y que es lo que hace Directamente El actinos Justamente Aumenta Tu capacidad Arterial Y que pasa Cuando aumentas Tu capacidad Arterial Tu irrigación Sanguínea Es mayor Y cuando tu irrigación Sanguínea Es mayor Mejor circulación Tu rendimiento físico Es mucho mejor Y esos actinos Es otra patente Sumada A la bioprotein plus Que ya se encuentra En el En el En el producto Tiene Nueve vitaminas Nueve vitaminas Aparte tiene aminoácidos Que Estos aminoácidos Son aminoácidos Que justamente Son generadores De masa muscular Me dejo entender Tiene un nombre Estos aminoácidos Que siempre lo menciona Nuestro biólogo Aminoácidos De cadena ramificada Que son los aminoácidos Específicos Justamente Que nos ayudan A generar Masa muscular Y aparte Tiene hierro Tiene zinc Y tiene calcio Es la mejor Proteína que vas a encontrar Y cuando Te juntas con la persona Que te invitó A esa transmisión Dile Oye ¿Cuánto cuesta? Y te vas a sorprender De lo competitivo Que es nuestro precio En el mercado Impresionantemente Competitivo La proteína sabe Delicioso Sabe a vainilla Hemos sacado Otra versión De la proteína También en algunos países Me parece que está En Ecuador En Perú En Estados Unidos Que es justamente Una proteína 100% vegetal Lo mismo Pero Proteína que viene De quinoa Y de germinado Del arroz ¿No? No viene de una fuente De soya Como es la proteína Generalmente Que se utilizaba En todo el mundo Porque algunas personas No tienen mucha tolerancia A la lactosa Está perfecto también De que pueden tener La opción Vegetal Y esa opción Vegetal Viene justamente Sabores de chocolate Y de vainilla Y la otra Viene sabores Directamente de vainilla Entonces Estos tres componentes Son justamente Los que Forman La línea deportiva De Fusion Y Es importante Justamente Saber Que más allá De que estos productos Existan Y los puedas Tener en tu casa Y sean Lo suficientemente Económicos Como para que los puedas Comprar Y sobre todo Reemplazar Productos productivos Que tienen Químicos Azúcares Preservantes Y que te hacen Te ayudarán Con un poco de proteína Y un poco de creatina Y un poco de glutamina Pero también Te está dando azúcar Entonces por otro lado Te saque el rollo Y claro Que bueno para la empresa Que te venda Imagínate Que la mayoría La mayoría La mayoría De los productos Deportivos Que hacen bien A la salud Que son vendidos Como competencia Presport y Postsport Son sucursales Y parte de una línea De productos De bebidas gaseosas Dos de las marcas Más grandes De bebidas gaseosas Del mundo Son las que te ofrecen Justamente productos Para tu bienestar Y obviamente Te van a dar Toda la azúcar Que pueden Porque le de sobrar Es una realidad Amigos Ok Bueno chicos Esto ha sido todo Por el día De algo respecto A la transmisión De productos Si estás acá Justamente Y estás pensando En ser uno De nuestros clientes Y comprar Estos excelentes Productos Júntate Llama por teléfono Ahora coordina Con la persona Que te invitó Para que puedas Hallar de repente Un poco más De la información Y también te puedo Mostrar un catálogo Con los otros productos Que tenemos En las otras categorías De productos Ok Así que te mandamos Un abrazo enorme Esta vez desde Lima, Perú Y espero haberte podido ayudar Un abrazo grande Chau 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 Gracias por ver el video.